Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza, presenta su programa Diálogos de Impacto. Hoy en día, las dificultades emocionales, físicas, económicas y en general de nuestra sociedad, las analizaremos realizando las mejores conclusiones en Diálogos de Impacto. ¡Comenzamos! La ansiedad. Doctora, ¿nos pudiera hablar acerca más de ustedes? Claro que sí. Buenas tardes. Mi nombre es toda ansiología Costa. Soy médico familiar con maestría en psicoanálisis contemporáneo. Adscrita aquí al hospital del IMSS, al HGZ1. Perfecto. Pues muchísimas gracias por su tiempo, doctora. Indudablemente este tema para nosotros es muy importante, para el público, mucho más. En este tiempo que estamos viviendo ahora, creo que el ser humano, por naturaleza, es ansioso en diferentes situaciones. Más sin embargo, ahora con esto de la pandemia, del resguardo en casa desde que inició, pues todos entraron en cierta ansiedad, querer salir, querer comprar, querer y no poder realizarlo, no poder hacer nuestras actividades cotidianas. Obviamente esto desencadenó ansiedad en varias personas. Entonces, para nosotros es importante tocar este punto, qué tan importante es adentrarnos en nosotros y detectar si es que es ansiedad, ¿no? Y cómo poder controlarlo. Sí, la ansiedad es algo normal en el ser humano. Lamentablemente, pues estamos acostumbrados a decir que no, que es malo, que no debes de sentir nerviosismo, que no debes de preocuparte. Cuando la ansiedad es normal y es un sistema de defensa que nos va a proteger y cuando se convierte en un trastorno es cuando esa demanda es excesiva y le está generando al individuo dificultad en su vida cotidiana, le interfiere para hacer sus actividades habituales. Pero lo normal es sentir un poco de nerviosismo ante algo nuevo, ante la incertidumbre, porque eso nos va a preparar a ser mejores, a salir adelante de esas situaciones. Anteriormente, pues el individuo, los peligros eran diferentes, un animal salvaje, medio ambiente, pero actualmente todo cambia. Las causas o los motivos de la ansiedad, pues ahora son relacionados con el trabajo, relacionados con la familia, con el dinero. Actualmente, pues esta pandemia, donde hubo y existe mucha incertidumbre, todavía no, ya vamos a hacer dos años, y todavía seguimos con la misma incertidumbre que va a pasar, ya muchos están vacunados, siguen enfermándose, actualmente es la tercera ola, y entonces, pues sigue generando incertidumbre, temor, nerviosismo, y es desesperado. Claro, claro, doctora. Y bueno, en este caso, cuando la ansiedad es controlable, es normal. Cuando ya no podemos controlarla, cuando ya nosotros mismos generamos, por nuestros mismos temores, más ansiedad y más ansiedad es cuando se convierte en trastorno, entonces, y ya se requiere, no sé, el medicamento, ¿qué hay que hacer en ese sentido? Sí, ya cuando está interviniendo con las actividades cotidianas, esa es una forma de darnos cuenta cuando ya estamos sobrepasados, que ya no realizamos las actividades como antes, el simple hecho de salir al mercado, el simple hecho de convivir con cierto grupo de amigos, que ya nos está costando trabajo, entonces ahí así como que alerta de que algo está pasando, y eso requiere de una atención médica para diferenciarlo de una ansiedad normal a ya un trastorno. Perfecto. Ok, doctora. Y bueno, ¿qué se puede hacer para ir controlando la ansiedad? ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Qué recomendaciones pudiera dar en lo que es una ansiedad normal? Sí, es definitivamente estilos de vida saludable. Una dieta saludable, si se ha visto que demasiados carbohidratos, demasiado azúcar, demasiado alimento chatarra, pues nos van a ocasionar malestar. Porque lamentablemente es la dieta menos. Claro. Entonces evitar la comida chatarra, por hábitos más saludables. El ejercicio también está demostrado que liberan endorfinas y nos ocasionan sensación de bienestar y más tranquilidad, además de que nos mantiene más relajados, más facilidad de realizar las actividades cotidianas. El hecho de mantenernos activos, de acelerar nuestro metabolismo, funciona para bajar ese nivel de ansiedad. Sí. Ok, perfecto. Y pues bueno, también es importante ponerse la autora la alimentación. Creo que eso ya depende mucho de nosotros, el poder mejorar. Y el apoyo de otros ejercicios como yoga, técnicas de respiración, técnicas de relajación, nos ayudarían a controlar la ansiedad normal. Perfecto. Perfecto. Doctora, ¿y hasta qué punto podemos nosotros controlarlo desde nosotros mismos? Es decir, momento, estoy detectando cierta ansiedad, lo puedo controlar. Y hasta qué punto, de momento, ya es necesario buscar apoyo profesional. Sí, como lo comentaba, cuando ya está interfiriendo con nuestra vida cotidiana, cuando ya no podemos realizar, ir al trabajo simplemente que ya nos crea conflicto, en estar en contacto con la gente, en manejar. Ok, ok. Entonces, sí, acudir a una tensión médica. Ok. ¿Hay diferentes tipos de ansiedad, doctora? Sí, tenemos la ansiedad generalizada, que es un trastorno crónico, de una causa inespecífica, que genera en el individuo nerviosismo, tensión por todo, hasta por cocinar, por llegar al trabajo, por cuidar a los niños, o sea, le genera mucha tensión. En las cuestiones económicas, de hecho también hasta con su pareja, le va a generar esta ansiedad. El trastorno de pánico, que es algo de inicio súbito, que generalmente es después de algún evento traumático, se presenta en forma súbita, tiene su pico máximo en 10 minutos, pero puede durar horas. Y el paciente tiene una sensación de muerte inminente, de dificultad para respirar, de taquicardia, palpitaciones, y sensación de que se va a morir. Ok. Tenemos las fobias, fobia a objetos, a circunstancias que no tienen, pues el individuo sabe que no hay una justificación de por qué sentir miedo, un miedo intenso principalmente a las arañas, a las alturas, a lugares cerrados, al estar en un ascensor, que son las más frecuentes. Claro. Bien, doctora, ¿existe también ansiedad en los niños? Sí, y en los niños se manifiesta principalmente por irritabilidad, no es tanto como en los adultos, que están en ese nerviosismo, o en las preocupaciones frecuentes. En el niño es más la irritabilidad, el llanto. Ellos también manifiestan irritabilidad, y a veces pues los confundimos con berrinches, y no son berrinches. Sí deben de tener más atención con los niños. Perfecto. ¿Cómo abordar este tema con los niños? O sea, porque quizá ellos, por su misma edad, por las mismas situaciones, a lo mejor el hecho de que papá y mamá estén presentes, o casi no los vean, no puedan ellos exterminar que sienten esa ansiedad. ¿Cómo poder detectarlo? ¿Cómo poder abordar ese tema con el niño? ¿Qué recomendaría en este caso a los papás poder hacer? Los papás, tenerles más tolerancia a ser pacientes, y pues sí llevarlos a una previsión médica. Actualmente con lo de la pandemia, el hecho de estar encerrados, y no tener la actividad física de, porque los niños son inquietos, los niños tienen que socializar. Una función principal en los niños, en los adolescentes, es la socialización, la convivencia, y esto les ha venido a cortar esa función tan importante que es para su desarrollo. Entonces, les ha generado muchos conflictos de salud que, pues sí requieren de atención médica, definitivamente. Sí, porque, bueno, recordemos que en el caso de nosotros, como adultos, que estamos conscientes de lo que está sucediendo, aún así ha sido impactante para nosotros, y es difícil poder controlarlo. Más sin embargo, ellos, fue todo un cambio, y, simple y sencillamente, dejas de ir a la escuela, ya no puedes ver a tus amigos, ponte el cubrebocas, y cómo lo podemos, ¿verdad? Tomar, tomar ese punto. Pero bueno, pues vamos a hacer un corte en este momento, agradezco, y pues regresamos con ustedes. En un momento continuamos con más de Diálogos de Impacto. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Continuamos con más de Diálogos de Impacto. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Bueno, estamos aquí de regreso, nuevamente aquí con la doctora Tonazzi, y pues tocando el tema de ansiedad para los que, pues en este momento, apenas nos acaban de visualizar. y pues bueno, doctora, nuevamente aunando en este tema, en cuestión de la pandemia, sabemos que esto ha detonado una situación pues más complicada en la humanidad, porque no estamos hablando solamente de México, es a nivel mundial toda esta situación. Entonces, es importante que toquemos el punto en familia, creo yo que a veces nos detenemos, tenemos miedo de hablar, de decir, oye, es que cómo voy a decir que tengo miedo de salir para enfermarme, o cómo voy a decir que tengo miedo de vacunarme, porque no sé cómo van a... o sea, todo ese tipo de cosas a veces las guardamos, ¿no? Tratamos de hacernos fuertes y eso provoca quizá más ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué podría usted decirnos al respecto, doctora? ¿Qué apoyo hacia el público, hacia nosotros de poder hacer algo en base a esta situación? Sí, lo que debemos hacer es aceptar, aceptar que la ansiedad es algo normal en el ser humano, sentir miedo, sentir nerviosismo, es una emoción normal en el individuo, es lo primero que tenemos que hacer, aceptarlo, hablarlo, esta pandemia al recluirnos en casa, al llevarse el trabajo en casa, generó que se incrementara la convivencia familiar, algo que no pasaba, porque todos trabajando, los niños en la escuela y el ahora, el verse las 24 horas del día, pues generó ansiedad, generó estrés al estar conviviendo, entonces se recomendó que hiciera su cronograma de actividades, que aprendieran a convivir, se distribuyeran las labores domésticas y se hicieran actividades en familia, juegos, juegos de mesa, ver algún programa juntos, leer, mantenerse ocupados en casa, aparte de sus actividades de los niños de la escuela y los padres en el trabajo desde casa. Claro, sí, es importante esto que comenta de crear un cronograma, un calendario de actividades estando juntos, porque, pues bueno, sabemos, hasta cierto punto, dependiendo cada familia, hay algunos que sí requieren estar por las ocho horas en el, quizá en el escritorio de la casa, quizá en la mesa, en home office, y en el niño gritando, se ha visto ahora que cuando estamos ya en reuniones Zoom y se escucha el ruido de llanto de un bebé o muchas, muchas cosas, ¿no?, que antes no se veían. Más sin embargo, es importante que precisamente hagamos ese rol de actividades que, que nos demos tiempo de todo, ¿no?, como en la escuela tenemos un tiempo para el recreo, igual en familia, y en tiempo para estar reunidos, es una buena recomendación aquí de la, de la doctora, también, el, el poder platicar, poder externar toda esta situación en familia, porque muchas veces estamos tan adentrados en nuestras actividades que ya no sabemos si el adolescente cómo se siente, cómo, cómo ha tomado esto de la, de la pandemia, esta, este, si, si, si quiere vacunarse, oye, qué piensas respecto a esto, el bebé o el niño, por qué llora tanto, por qué se ha enojado, por qué se aisló, se ha visto, creo, también lo noto, que ya en cuestión a la tecnología, pues lo más factible para la mamá, para el papá, es toma tu tablet, toma el celular, y se olvidan, ¿no?, entonces, me imagino, quiero suponer que esto detonó algún crecimiento en el porcentaje de, de ansiedad en la población, doctora. Sí, claro que sí, y sobre todo en los jóvenes, que como lo comentaba en un inicio, ellos requieren de la socialización, el, la convivencia con los amigos, el salir y ellos buscar, eh, sus gustos y su porvenir, y con esto, pues, aislarlos, pues, sí les genera ansiedad, se incrementaron el índice de suicidio en jóvenes, la rumiación suicida, eh, crisis convulsivas, por exceso de videojuegos, aparatos de cómputo, eh, el no tener, este, actividad física, otro tipo de, de actividades más saludables para, para el niño y el adolescente. Claro. Y pues bueno, yo creo que esto también, siempre nos enfocamos o como, como error humano es enfocarnos en la parte negativa, ¿no? Más sin embargo, pues bueno, sí podemos agradecer a la pandemia el que valoremos más la vida, el que valoremos a la familia, el que digamos, bueno, hoy estamos reunidos aquí, hoy estamos juntos, hoy muchos, gracias a Dios, estamos, logramos festejar un nuevo comienzo de año, ¿no? Entonces, eso es la parte positiva de todo esto. Tener pensamientos positivos. Exacto, y nosotros mismos apoyarnos, entonces, sí es conveniente que precisamente ese amor que nos une como familia nos haga hablar de este tema, platicarlo, externar, sentirnos, saber que hay alguien que se, se preocupa por nosotros, se preocupa por saber de nuestro bienestar, de cómo nos sentimos, de cómo estamos tomando esta situación y, pues bueno, tomar muy en cuenta que la ansiedad, ataques de pánico, todo este temor, no es malo, no es malo, más sin embargo, también no es conveniente dejarlo pasar, ¿no? eso ya no, es algo nuevo y tenemos que aceptarlo. Sí, de aquí, pues yo creo que será algo ya, un hábito en nuestra vida, el que antes no se veía entrar a todos los lugares, estarnos, este, pues desinfectando, ¿verdad? sanitizándonos, el uso de cubrebocas, no sabemos, ¿no? hasta qué tiempo y si ya sea permanente, entonces aprender a vivir con ello, verlo de la mejor manera y sobre todo tocar este tema con la familia, con los hijos, con el esposo, con la esposa, ¿no? Sí, y este, ¿por qué? Poco a poco, poco a poco, porque cuando dan una indicación de que ya pueden salir, ya se desborda, hay la gente ansiosa por salir y convivir, no toma sus precauciones y es cuando se incrementan los contagios. Y es cuando regresa nuevamente, ¿no? Ahorita, como nos comentaba, estamos en la tercer ola de esta pandemia, entonces es importante, es importante que vayamos tocando estos puntos, que estemos, pues no sé, conscientes de todo lo que estamos viviendo y sobre todo que no tengamos miedo de hablar, que no tengamos miedo precisamente de tocar, De decir, tengo miedo de vacunarme, tengo miedo de salir, tengo miedo de enfermarme, pero que también vayamos, exacto, también vayamos, pues buscando alternativas, buscando formas para bajar ese nivel, ¿no? de ansiedad, de intranquilidad, porque, pues también depende de nosotros. Y que no solo es COVID, hay otras enfermedades, nos podemos enfermar de cualquier cosa, nos cuidamos de una, pero nos enfermamos de otra. Exacto, y yo creo que esa misma, la misma ansiedad lo detona, ¿no doctora? O sea, si no nos enfermamos de algo, bueno, viene precisamente alguna otra cosa que mentalmente estamos ahí trabajando y, pues la mente es muy poderosa, ¿no? La mente nos hace, eh, tener malas jugadas. Exactamente, tener malas jugadas con esto. Sí doctora, pues mire, aquí tocando el punto, o en mi caso, sí tuve un tema de, pues hasta cierto punto de una pequeña fobia, desde mi niño siempre tuve el miedo a los arácnidos, a las arañas, y era una pequeña arañita y yo la veía enorme, ¿no? Y gritaba y sentía que me estresaba, sudaba y me arrinconaba y el bichito tan pequeño que pues realmente no me hacía daño, ¿no? Sin embargo, en el transcurso de mi vida, el vivir diferentes actividades, el, no sé, vivir retiros espirituales en donde me decían requieres, pues adquirir esa confianza, ¿no? No tener tanto miedo, no es malo, pero, pero pues lo puedes controlar. En base a eso, en algún momento me, me sometí a un, a tener contacto con un animal, una araña, ya una tarántula. Una exposición a la gente causada. Entonces, aquí en, en Pachuca, había un negocio en donde este, pues teníamos ese contacto con esos animales y lo elegí y dije, sí, sí vamos a hacerlo, es un, enfrentar ese miedo, Dice, bueno, tienes un miedo, la confrontación, la confrontación de la gente. Y bueno, lo viví, me, me pusieron unas tarántulas en las manos y después me pidieron que cerraba los ojos, una era una, dos tarántulas y un escorpión, ¿no? imperial. Entonces, me piden que cierre los ojos, cierro los ojos por un instante y cuando me dicen vuelve, los abrí, los abro y yo ya tengo a las tarántulas en mis hombros. Obviamente, tenerlas a mi lado, el no saber cómo actuaban, empecé a sudar y en ese momento el alacrán imperial, el escorpión imperial, se, me sintió de tal forma que se prensó a mi pantalón. Yo lo tenía ese en la pierna y me dice la chica que estaba ahí, me dice, este, él ya te sintió, trata de controlarte porque ya se prensó en tu pantalón. Entonces, en ese momento, bueno, pues fue más grande mi miedo, ¿no? más sin embargo, fue una especie precisamente de confrontar, decir, tú puedes controlarte, puedes, no va a suceder nada, lo de menos, bueno, ahorita te quitan las tarántulas, pero fue una parte de poder controlar ese miedo. Sí, algo muy importante es que estés decidida a modificar esa actitud. Así es. Si no lo deseas, por más que intente toda tu familia, todos los médicos, si uno no lo desea, no, difícilmente se va a lograr. Así es. Y pues sí, ahora, a estas alturas de mi vida, pues bueno, si llega a ver alguna araña, algún insecto grande, pues ya corren a decirme, tú lo puedes sacar, tú puedes, y sí, la verdad es que ya lo hago sin temor, digo, es un animal pequeño, con cuidado, porque eso sí, o sea, no los mato, no es algo que me agrade hacer, y este, pues los sapo, no sea el jardín, o algo en donde no hagan daño, pero es una manera de haber controlado, y eso me hace sentir a gusto, me hace sentir bien, decir, puedo controlar ese tipo de miedos, ¿no? Sí, entonces, eso es lo que me ha agradado, entonces, pues yo creo que también es importante que detectemos eso, sí, hay cosas que a lo mejor no dependen mucho de nosotros, o no tenemos todavía ese como valor de poder, este, controlarlo, pero sin embargo, pues podemos hacer, hacer algo, Y en ese caso, pues ya hay buscando apoyo. Sí, lo más importante es que uno lo desee, así es, que uno ya quiera, este, solucionar esa, esa ansiedad, si ya identificó la causa, confrontarlo, perfecto, y eso es en todo, ¿verdad doctora? O sea, el temor a los animales, a los alimentos, a la pandemia, que si no, el miedo a manejar, el miedo a hablar en público, el miedo a subir a la ascensora, a subir a un puente, a un avión, exacto, entonces todo eso que nos provoca es como un tipo de defensa de tu cuerpo, hasta cierto punto normal, protección, ajá, pero si ya vemos que excede, que ya no es normal, que ya no podemos controlarlo, hay que buscar. Requiere tratamiento, perfecto, y una atención médica. Así es, y pues buscar el apoyo necesario, ¿verdad doctora? Sí, perfecto. ¿Hay algún lugar aquí en donde pudiera recomendar, o sea, algo en donde pudiera ir la gente en el caso de sentir este, este temor, estas situaciones, o, o, es necesariamente con algún psicólogo? Primero, identificarlo, una atención médica, y el médico va a diferenciar si es una ansiedad normal, si lo que está, los síntomas que está teniendo son controlables, o si requieren de una atención más especializada, y ya los derivará en alguna institución, perfecto, gubernamental, o, este, o privada, o privada, perfecto, ok, pues doctora, le agradezco infinitamente su tiempo, gracias por este apoyo, gracias por haber, habernos acompañado en este programa, y pues bueno, público, muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros, en esta nueva emisión de Diálogos de Impacto, y pues bueno, si tienen alguna diferencia, algún tema que ustedes quisieran abordar con nosotros, con gusto, estamos para servirles, y pues recuerden que para eso estamos, para apoyarnos, para hablar, para externar todo lo que en este caso llegamos a sentir, ¿no? Les agradecemos esa nueva emisión, y pues excelente día. Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza, presentó su programa Diálogos de Impacto, hoy en día, las dificultades emocionales, físicas, económicas, y en general, de nuestra sociedad, las analizaremos realizando las mejores conclusiones en Diálogos de Impacto, hasta la próxima. Arco TV Hidalgo Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV. Llámanos.